hola qué tal cómo están muy bienvenidos a mi canal el día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia con una suculenta que me han pedido muchísimo que les haga vídeo y esta es la famosa garrita de oso además de contarles mi experiencia con ella cuál es el sustrato que me dio resultado cómo son sus cuidados cuál es la mejor maceta les voy a presentar sus dos versiones variegadas que son preciosas esta suculenta por lo general es muy conocida en el mundo de los amantes de este tipo de plantas pero conocen la garrita de gato no déjenme en comentarios si sí o si no si la conocen acompáñenme que les voy a compartir mi experiencia con ella y si no la conocen vamos a descubrirla juntos me acompañan vamos a comenzar esta suculenta es originaria de sudáfrica más precisamente de la provincia del cabo crece en laderas bajas con suelo bastante pedroso por eso mismo yo la tengo en un sustrato bastante mineral y la maceta que elijo para esta suculenta es la de arcilla la de barro porque porque es un material poroso que hace que el agua escurra rápidamente no solamente porque lo evapora hacia arriba drena hacia abajo porque tiene orificio de drenaje sino que hacer un material poroso evapora rápido hacia los costados entonces conserva la menor cantidad de humedad posible es una suculenta de riegos muy espaciados pero tampoco vamos a regar poco o sea que les quiero decir riegos espaciados vamos a regar de manera abundante mojando todo el sustrato todo el sustrato y vamos a dejar que seque y por lo menos siete días con el sustrato totalmente seco para volver a regar en mi experiencia personal y en mi clima es una suculenta de lento crecimiento le gusta más vale estar apretadita entonces cuando yo le voy dando cambio de maceta el cambio va siendo muy poco por ejemplo ahora está en una maceta 12 yo la voy a pasar a una maceta 14 si pueden apreciar la diferencia es muy poquita muy poquita apenas dos centímetros de diámetro pero con eso será suficiente para darle más espacio a sus raíces y además para aprovechar a renovarle el sustrato que ya hace bastante tiempo que está en esta maceta y no lo he cambiado bueno además de eso les quería compartir su forma variegada esta es la más común es su variegación está en el borde externo y es blanca está también está necesitando un cambio de maceta como ven yo espero a que esté bien bien colmada para cambiar su maceta y está por ejemplo está en una maceta 10 y la voy a pasar a una maceta 12 como ven como les comentaba el cambio es muy de a poquito porque hago este cambio muy de a poquito bueno porque como les comentaba les gusta estar apretadita pero además es una suculenta que sufre mucho el exceso de agua entonces yo prefiero que no haya mucho espacio para que conserve humedad bueno como les decía esta es la variegación más habitual tiene los bordes blancos y es muy pero muy bonita al ser variegada es mucho más lenta que la común y después tenemos esta otra que es la variegación que se conoce como lemon que su variegación está en el centro ven y es de un amarillo verdoso como un verde lima digamos que también es muy bonita particularmente esta crece un poco más rápido que esta cuál es el problema y por qué son un poco difíciles de conseguir y cuando se las consiguen o son de las más baratas porque les cuesta mucho enraizar son suculentas que les cuesta mucho enraizar y bueno la reproducción por hoja se da pero muy muy bajos porcentajes eso es otra cosa que hace que la suculenta se encarezca bueno hoy vamos a cambiar el sustrato y vamos a renovar macetas en estas tres y una vez que terminemos con ellas tres les voy a presentar la garrita de gas de gato que me encantaría que me dejen en comentarios como se los dije al inicio si ya la conocían o la van a descubrir conmigo vamos a comenzar por el cambio de maceta y sustrato de la cotiledón tomentosa común vamos a sacarla con cuidado primero sacando todas las piedritas y luego voy a pasar un cuchillo en el borde como para ir soltando despacito el sustrato algo que pasa con este tipo de macetas es que las raíces suelen adherirse así que bueno hay que ser cuidadosos al momento de sacar a ver si ella se soltó vamos a ver si ahí se soltó muy bien vamos a ir sacando bien hay hojitas que se soltaron que como les dije es muy muy baja la posibilidad que prosperen pero yo nunca las tiro las voy dejando en la maceta y si vienen vienen yo no he logrado nunca jamás reproducir una garrita de oso por hoja pero sé que hay gente que ha podido por ejemplo huertinga es uno de esos ejemplos él ha compartido en su canal como ha logrado que una hojita que cayó creo que cayó accidentalmente en una maceta brotó sin ningún tipo de cuidado solita así que bueno huertinga es el ejemplo que les puedo sugerir para que vean tiene canal tienen su canal de youtube vídeo de garrita de oso donde nos comparte también sus cuidados y su experiencia con ella y también tiene el vídeo donde les comparte la hojita esa que prospero y bueno después tengo algunos cultivadores conocidos que han logrado pero ya les digo la tasa de probabilidades de que prospere por hoja es muy baja así que no es una suculenta que yo les sugeriría que estén deshojando para reproducirla porque la van a pelar al divino botón como diría mi abuela si otra cosa es que la hojita se suelte entonces tratemos de aprovecharla bueno el sustrato que yo estuvo estaba utilizando como ven tenía mucha puso lana que a la puso lana en méxico por ejemplo se la conoce como tezontle es roca de lava volcánica tenía cascadilla de arroz tenía carbón pometina así estaba hoy la vamos a hacer un poquito diferente ese sustrato y se los voy a compartir ahora cuando termine de sacar raíz bueno ver lo que les decía fíjense que aquí no quedaron raíces quedó sustrato y piedrita y con tantos años que la tengo esto es la raíz que tiene es una raíz más vale superficial entonces no tiene sentido ponerla en una maceta extremadamente grande porque lo que va a pasar es que nos va a retener demasiada humedad al darle más espacio es darle demasiada humedad y la ponemos en riesgo es una planta que no tolera el encharcamiento ya con esto estamos bien porque no quiero romper raíces vamos a soltar nada más que un poquito de arriba el sustrato que estoy sacando luego lo reutilizó lo voy agregando en la compostera o si ustedes quieren no tienen compostera lo que pueden hacer es ponerlo en un recipiente donde guarden el sustrato y le agregan un buen aporte de humus de lombriz con eso van a renovar los nutrientes que haya perdido que se hayan desgastado siempre que renovemos el sustrato tiene que ser un sustrato que no haya tenido ninguna plaga porque si no lo que vamos a hacer es seguir propagando esas plagas la plaga que tuviese bueno listo ahí está con eso es suficiente y ahora sí vamos a preparar el sustrato nuevo para esta plantita bueno viene un avión y sé que se escucha muchísimo el ruido del avión así que me tomo un matecito mientras pasa les cuento que paró la lluvia el viernes y estamos con sol sábado domingo y hoy lunes que les estoy grabando dicen que viene la lluvia de vuelta en la semana así que estoy aprovechando a grabarles para que tengan contenido pero además me parece que ya se viene el calor así que bueno tengo que terminar de hacer algunas cositas en el rincón tropical que lo tengo ahí por la mitad y ya tengo que extender la media sombra ustedes cómo se preparan para la llegada del calor y del sol fuerte los que están en el hemisferio sur y los que están en el hemisferio norte me cuentan ya hace frío ya se siente la llegada la próxima aproximación del invierno cuéntenme y por los que no tienen invierno ni verano ni otoño ni primavera cosa que tienen dos estaciones lluviosa y seca como va el clima por allí además me encantaría que me compartan en comentarios cuál es su experiencia con esta hermosa suculenta y ahora sí me tomo el matecito en honor a ayer al que toma siempre matecito y vamos a hacer el sustrato el sustrato que voy a hacer es súper sencillo el sustrato grow en otros países al sustrato grow se lo conoce como pit moss es un sustrato en base a turba carbón perlita y bueno en este caso esta marca tiene micorrisas tricodermas y humus entonces por eso no le agrego ninguna de esas cosas es un sustrato que ya viene completo así que bueno le voy a agregar sustrato grow ustedes escuchan no pasan ni cinco minutos que ya pasan aviones es terrible paciencia paciencia estamos bajo la ruta de vuelo aeroparque así que por eso se escuchan bueno la pometina que le voy a agregar es esta que es granulada tipo arena si ustedes no consiguen pometina cualquier piedrita que de porosidad y no retenga humedad le va a ir bien entonces no hay cantidades fijas yo lo que voy haciendo que les aconsejo ustedes que hagan es ir mezclando y cuando ya noto que está bien poroso por ejemplo ven en este caso yo todavía pondría un poquito más que lo voy a hacer más o menos seis por cuatro seis por cuatro si seis partes un 60 a 40 más o menos es a ojo chicos porque la realidad es que cuando uno les hace vídeos sobre sustrato dice tantas partes de esta tanta parte de aquella tanta parte de aquel otro que es como para darles una idea pero cuando uno ya va conociendo sus plantas ya no va contando cuántas partes pone de sustrato lo va haciendo a ojito y cuando ya ve que está en las condiciones que sabe que a su planta le van a servir es suficiente o sea no crean que los que hacemos vídeos estamos tres partes de estos cuatro pasos el otro porque no es así uno va haciendo a ojito lo que pasa que cuando uno hace un vídeo explicando sobre un sustrato tiene que hablar más precisamente en partes para que les quede como más claro de todas maneras todo es relativo porque todo va a depender del clima en el que ustedes vivan si ustedes viven en un clima muy seco no es necesario hacer un sustrato tan poroso porque si llueve muy muy poco y el riego es prácticamente controlado porque si lo mojan lo mojan ustedes no tienen necesidad de agregarle tanta porosidad al sustrato aquí tenemos un clima muy lluvioso y muy húmedo entonces yo necesito por mi clima aplicarle una buena cantidad de mineral para que sea más drenante de todas maneras les cuento mi garrita de oso todas sus versiones de garrita de oso están en la parte techada de mi jardín si bien está en la parte techada como les decía está sobre el lateral entonces si llueve contra ese lado se moja pero es poco lo que se moja porque no le está lloviendo directamente no es una planta que yo tendría en mi clima en intemperie precisamente por eso por el exceso de lluvia que hay en esta zona pero bueno como les decía ustedes tienen que adaptar los cuidados de su planta al clima que tienen y al microclima que tienen aquí tengo no le agrego piedrita porque como les dije la tengo en la parte techada así que voy a ir agregando sustrato donde deje hasta esperen ahí viene otro avión ven es uno atrás del otro si no tendría perdón el ruido pero si no tendría que estar cortando cada dos minutos y sería no me gusta cortar tanto me gusta que sea más natural el vídeo bueno agrego sustrato plantó está muy bajo todavía así que vamos a ver un poquito más a ver ahí ya estaría pongo y ahora agrego el sustrato que falta por encima por eso liberé raíces arriba porque iba a agregar sustrato por encima porque agrego sustrato por encima porque en mi experiencia esta plantilla tiene más vale raíces superficiales entonces es importante hacer la renovación de sustrato abajo a los costados y arriba también bueno ahí vamos les cuento que esta planta es de porte arbustiva y con el tiempo va haciendo los tallos leñosos a ver si se ven ahí leñosos para que para hacerse más resistentes y soportar el peso de la planta ahora bien ya la tengo plantadita lo que voy a hacer en este momento es agregar el fertilizante que yo utilizo que es el fénix que como les dije en el vídeo anterior y les vuelvo a repetir yo no recibo nada por recomendarlo lo recomiendo porque en mi experiencia me da resultados no tengo sponsor la única vez que recibió un regalo fue de la cosa y se los comenté les hizo un unboxing de lo que me habían regalado y bueno los productos que recomendé de la cosa son los que utilicé me dieron resultados los otros si no se los mencione es porque no fueron útiles no digo que sean malos pero no fueron útiles para el tipo de jardinería que tengo yo que prevalecen las suculentas bueno yo le coloco 4 pellets 4 pellets y estos pellets van a durar 6 meses entonces lo abono ahora en primavera y lo vuelvo a abonar en otoño yo sé que hay muchos que no abonan sus plantas solamente le hacen aporte de hummus al sustrato y bueno es la experiencia de cada uno a mí me gusta ayudarlos con abono para que estén bien fuertes y de esa manera si la planta está fuerte combate mejor todo lo que puede ser plagas y bueno todas estas hojitas que se soltaron como les dije tienen muy bajas posibilidades de que prosperen pero no las voy a tirar las voy a dejar ahí a ver si alguna quiere sacar un nuevo hijito y bueno así quedó ahí tenemos nuestra primera garrita de oso trasplantada ahora vamos a trasplantar esta que es la variegada vamos a tirar en principio las piedras y vamos a hacer lo mismo con un cuchillito vamos a tratar de poner por el borde para despegar las raíces de la maceta como el sustrato es súper sueltito suele desprenderse con facilidad fíjense el sustrato súper súper sueltito bueno vamos a aprovechar a sacar algunas ramitas secas que haya revisar que esté todo en orden ramitas no hojitas bueno las raíces se ven bien libre de plaga están súper sueltas miren así que vamos a pasar a plantar y como les decía de una maceta 10 vamos a pasar a una maceta 2 bueno agregué un poco de sustrato que yo ya tenía no lo volví a hacer porque no tenía sentido hacerlo ya se los mostré y bueno vamos a agregar un poco de sustrato abajo y a sostener porque ésta tiene raíces más profundas vamos a sostener y vamos a ir agregando al sustrato con cuidado para que no se suelte ninguna hojita bueno les cuento como les mencionaba anteriormente el riego tiene que ser espaciado es una suculenta que por lo menos en mi experiencia noto que no tolera bien el encharcamiento así que muy mucho drenaje mucho drenaje el agua como entra tiene que salir tiene que escurrir rápidamente muy buen drenaje muy buena porosidad en el sustrato eso es algo fundamental lo que les comentaba también en mi experiencia personal yo he tenido esta suculenta en maceta de plástico y para mí por lo menos en mi observación se dio mejor en este tipo de macetas de terracota pero bueno les repito tengo un clima muy húmedo con respecto a iluminación en lo que va de la mitad de la primavera hasta la mitad del otoño incluyendo todo el proceso del verano recibe el sol de la mañana hasta las 12 12 y media del mediodía y luego mucha mucha iluminación pero el sol filtrado en invierno recibe sol pleno desde que sale hasta que se pone es muy importante que tenga una buena cantidad de exposición solar porque si no las de los tallitos se vuelven frágiles se estira mucho y pierde su forma compacta que la hace tan bonita con respecto a los extremos no sé si se llega a ver aún quedan algunas puntitas rojas esos colores esas garritas en color rojo creo que ahí esa por ejemplo se ve un poco más no sé si la cámara lo está tomando bueno las puntitas rojas las van a tener más vale cuando estamos en clima frío con buena exposición solar en verano las garritas esas rojas las puntitas esas rojas es como que se van atenuando y prácticamente se vuelven del color de toda la hoja eso es totalmente normal o sea el color rojizo en los bordes los toma con el estrés del frío bueno miren qué bonita que quedó como ven la maceta vamos agrandando la de a poquito muy buen drenaje no le puse piedritas en el fondo porque el riego como les dije es controlado y ahora sí vamos a seguir con la siguiente les dije vamos a seguir con la siguiente y me olvidé importante el abono en este caso como la maceta es más chiquita lo que voy a hacer es colocar tres pellets ustedes digan me si me olvido les cuento que estoy grabando súper tempranito me levanté me preparé el mate y me vine para afuera porque después el sol empieza a estar fuerte y se hace difícil grabar porque yo no tolero mucho el calor y además además se recalienta la cámara ahí está ahora sí vamos a la siguiente la siguiente es la variedad que les mencioné lemon o variegado medio picta porque se encuentra en el centro de la hoja el variegado de esta suculenta es de un color verde lima o amarillo verdoso bueno vamos a hacer lo mismo aquí ven yo tengo unas hojitas que se habían soltado unas hojitas que se habían soltado y como ven la hoja no se pudrió pero tampoco ha soltado nada bueno vamos a hacer exactamente lo mismo con el cuchillo tratar de despegar la planta de los costados de la maceta para que sea más sencilla sacarla con respecto a las variegadas como todas las plantas variegadas son un poco más delicadas y más susceptibles a enfermedades que las plantas digamos comunes las plantas totalmente verdes esto se debe a la falta de cloroplastos los cloroplastos son los que dan el color verde a la hoja entonces al tener esa falta de pigmentos la planta es un poquito más débil porque porque le cuesta más hacer la fotosíntesis cuanto más verde tiene la hojita más sencillo de hacer la fotosíntesis yo les explico primero porque no soy profesional soy igual que ustedes una persona apasionada por estas plantas pero además podría utilizar porque lo sé lo he estudiado lo estudiado pero para informarme no porque sea profesional en el tema podría utilizar terminología más científica pero no le encuentro ningún sentido no estamos en una clase de botánica estamos compartiendo nuestro gusto por las plantas entonces vamos a un lenguaje común normal para que se entienda la falta de pigmentos hace que se dificulte un poco más la la absorción de lo que es los nutrientes y que sea más fácil el proceso de fotosíntesis que es como la planta se alimenta con a través de la luz del sol no es cierto como absorbe los nutrientes la planta a través de la luz del sol entonces todas estas plantas que son variegadas que tienen como les decía ausencia de pigmentos son un poquito más débiles y más lentas por lo cual vamos a ser más cuidadosos si nosotros tenemos la carrita de oso común que se dificulta se pone se puede enfermar si la excedemos en agua estas las vamos a cuidar mucho más que la común porque son mucho más sensibles a cualquier exceso de agua además para que se mantengan compactas y para que no pierdan la variegación es muy importante que tengan una buena dosis de sol eso es fundamental buena dosis de sol pero no en exceso estas plantas si bien nacen en laderas bajas con suelos rocosos suelen estar protegidas por otras vegetaciones o por las mismas piedras en las que nacen entonces requiere buena dosis de sol pero por ejemplo aquí en buenos aires argentina el sol del verano de entre el mediodía y las 5 de la tarde es terrible yo no la puedo exponer porque quizás se acostumbre y lo tolere pero va a estar súper estresada y la verdad que no es la idea una planta súper estresada se desarrolla menos no está súper bien no está así bonita verde linda como está está muy muy estresada entonces vamos a darle el sol que necesita por eso en verano el sol hasta el mediodía es el más adecuado espero no haberlos marido con los que les estoy explicando porque les quiero explicar todo todo para que les vaya bien con esta planta porque yo sé que gusta muchísimo por su forma y me han pedido tanto que les haga vídeo porque no se les da que por eso quiero explicar bien 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 mi experiencia con ella y como les digo es mi experiencia con ella vean otros canales que tengan también vídeos sobre esta planta porque cada uno habla de su experiencia de su clima y el microclima de su jardín y todos les van a ser útiles así que pueden ver todos los vídeos les recomiendo como les dije el de huartinga que tiene muy buena info y bueno vamos a seguir ya soltamos como ven las raíces están súper bien y ahora vamos a plantar para ella elegí esta maceta miren creo que está bien fíjense que tiene mucha raíz así que bueno va a ir acá y creo que va a estar bien vamos a colocar sustrato recuerden como les dije anteriormente que si ustedes no consiguen el tipo de abono que yo utilizo o no suelen utilizar abonos comprados pueden utilizar el hummus de lombriz que es muy bueno o pueden utilizar compost si ustedes hacen compost es un muy muy buen abono eso sí tengan presente que se agregan compost el compost suele retener más humedad así que tendrían que poner baja proporción de compost y agregar más proporción de lo que es sustrato mineral en cualquier piedrita pometina puso lana grava si van a utilizar grava natural o granza lo que les sugiero o canto rodado lo que les sugiero es que antes de usarla la laven con agua hirviendo y después la dejen al sol que se seque y pueden echarle agua clorada también y dejar secar para evitar que se contamine con nematodos porque la grava el canto rodado y esas piedras suelen ser sacadas de los lechos de los ríos y según un botánico en apartamento que es biólogo él comentó que los nematodos vienen en ese tipo de arena gruesa de grava yo lo vi en un vídeo de él y a partir de que yo dejé de usar la grava natural a mí se me terminó el problema de los nematodos así que tengan en cuenta eso si van a utilizar la ven bien higienicen bien la grava o si quieren si es poca cantidad la pueden llevar al horno media hora al horno fuerte y con eso la esterilizan bueno así quedó vamos a agregar los pelet y le vamos a hablar un poquito de la reproducción con el tema de la reproducción como les dije la posibilidad por hoja es muy muy baja entonces yo no le encuentro sentido que ustedes estén deshojando la planta para reproducirla porque no van a tener no van a tener muchas posibilidades de realmente conseguir una plantita a través de una hoja así que lo que les sugiero es que si ustedes la quieren reproducir hagan la reproducción a través de esqueje como sería cortan un esqueje donde a ustedes les guste que tenga varias hojitas dejan cicatrizar y luego plantan en el sustrato que ustedes suelen utilizar y lo que van haciendo es un aporte a través de pulverizaciones de humedad del sustrato para estimular el enraizado sin encharcar porque no tiene sentido porque al no tener raíces no lo va a absorber bueno así quedó esta precisura y ahora sí vamos a conocer la garrita de gato y aquí tengo y les presento la famosa garrita de gato esta suculenta no es tan fácil de conseguir aunque ahora se está consiguiendo más pero bueno no es tan fácil de conseguir y la diferencia a ver voy a poner una al lado de la otra ven la hoja es más larga y tiene como tres puntitas a diferencia de la garrita de oso que tiene muchas más puntitas y es más redondeada esta es la garrita de gato el nombre científico de ella es calanque tomentosa subespecie la dismitensis porque el nombre porque proviene de sudáfrica al sur de la dimis entonces de ahí deriva su nombre en mi experiencia esta es muchísimo más lenta que la cotiledon tomentosa subespecie tomentosa que es la garrita de oso así que bueno los cuidados son exactamente iguales yo ahora la voy a pasar a esta maceta y la forma de reproducción exactamente igual tampoco he logrado con ella que prospere de hoja entonces no es una planta que vaya a estar sacándole hojas deshojando las para reproducir bueno como les dije el cuidado es exactamente igual las raíces están súper bien y bueno se las presento se las voy a acercar bien para que la puedan ver bien la hojita es más alargada y tiene tres puntitas garrita de gato voy a agregar sustrato en la base y ahora sí a sostener y vamos a ir agregando sustrato alrededor les cuento que las cotiledon tomentosa tanto la subespecie tomentosa como la subespecie la dimitensis que es esta que estamos trasplantando están activas en periodo fresco o sea en otoño parte del invierno y parte de la primavera en verano reposan entonces los riegos en verano van a ser más espaciados de por sí es una planta de riegos espaciados así que en verano con que la rieguen una vez al mes va a ser más que suficiente y como les decía si tienen las estaciones marcadas definidas como las tenemos aquí en buenos aires argentina van a recibir sol pleno desde el otoño hasta avanzada la primavera y en verano jugando el sol está fuerte la vamos a proteger con sol hasta el mediodía es muy importante eso ya que tanto como las crásulas empervivum eonium monante son plantas que sufren con el calor entonces ellas se entran en un periodo de reposo por el cual bajan su metabolismo y consumen menos nutrientes y menos agua por eso la vamos a regar más espaciado que en el periodo fresco aunque como les dije y lo vuelvo a repetir porque es muy importante que lo recordemos son plantas de riego muy muy espaciado cada 15 días a mí me va muy bien bueno y a esta también vamos a agregarle los pellets en este caso como es más chiquita la maceta vamos a agregar 3 y algo muy importante como recién las termino de trasplantar no las voy a regar primero porque no las no lo necesitan están súper bien hidratadas y segundo porque no se riega ninguna suculenta luego de trasplantarla porque si sufrió algún daño en sus raíces lo que podemos hacer es que por ese daño combinado con la humedad ingrese hongos y podamos enfermar la planta así que vamos a esperar si estamos en clima húmedo podemos esperar hasta siete días no pasa nada y si estamos en un clima seco y notamos que necesita agua la vamos a regar los tres días ahora bien si nosotros vemos que no necesita agua por más que la hayamos trasplantado no la regamos no tiene ningún sentido por ejemplo estas plantas están súper hidratadas no están necesitando agua así que las voy a regar cuando les correspondería regarlas siempre dejen secar el sustrato entre riego y riego y si ustedes no las pueden tener protegidas las tienen que tener a la intemperie y es un clima lluvioso yo lo que les sugiero es que la maceta sea de terracota háganle más de un orificio de drenaje pónganle por lo menos a la mitad de la maceta todo piedra para que el agua escurra rápidamente y el sustrato háganlo prácticamente un 80 por ciento mineral sumamente importante que no conserve mucha humedad de sustrato y que no se exceda en humedad porque esta planta lo va a padecer y así quedaron me encantan me encantan son preciosas bueno les cuento que la floración es muy bonita da una campanita así colgante anaranjada muy muy linda florece desde el centro no pasa nada no son plantas monocárpicas o sea que no la van a perder una vez que pase la floración ella va a seguir exactamente igual cortan la flor seca y ya está eso es todo en cuanto a plaga como son plantas que se las riega poco es importante tener en cuenta que puede haber riesgo de aparición de arañuela recuerden que estos ácaros prosperan en ambientes secos así que si vemos que hay pequeñas marcas marrones como si la hoja se fuese secando o aparecen pequeñas telarañas tengan en cuenta que podemos estar ante la aparición de ácaros y bueno hay que aplicar alguna acaricida si es poco pueden aplicar azufre en polvo que funciona muy bien y si vemos un ataque muy grande entonces lo conveniente en ese caso va a ser aplicar algún acaricida químico miren qué lindas que quedaron bueno si si nos excedemos en agua hay riesgo de pudrición y aparición de hongos en ese caso vamos a aplicar fungicida estas plantas además de compartir periodo de crecimiento y reposo con las crásulas también tienen la predisposición de sufrir de roya si nos aparecen pequeños puntos color óxido estamos ante ese hongo vamos a tener que aplicar algún fungicida específico para ellos si vemos que sus hojas comienzan a agrietarse y abrirse estamos ante la presencia de exceso de agua controlar los riegos para evitar que se sigan estriando sus hojas y abriendo y además para prevenir pudrición y estoy súper súper contenta con el trasplante de hoy antes de despedirme quería compartirles esta preciosura miren lo que es esta belleza es el epifilium jennifer ann cuando hice el vídeo anterior estaba en proceso de abrir su pimpollo aún quedan muchos más pero bueno no sé si para el próximo vídeo estarán abiertas así que se lo quería compartir epifilium jennifer ann si quieren saber sus cuidados los invito a ver el vídeo anterior y bueno desde aquí me despido de ustedes gracias por acompañarme hasta el final espero que este vídeo les haya sido de utilidad cualquier duda que se les presente me la dejan en comentarios que con mucho gusto les voy a responder recuerden que comparto por aquí mi experiencia en el cuidado y cultivo de suculentas así que si aún no se suscribieron los invito a hacerlo no se olviden tocar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderse ningún contenido de este canal y nosotros nos estamos viendo en un próximo vídeo bye i'm just sitting here i got it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we meant to be in the great outdoor forever free you you you